En el aire, el querido y nunca bien ponderado, Artemio López, titular de X, gran analista social, sociológico, científico, además, y que nos ha dado una noticia que venía por otros lados, pero él la ha puesto en un lugar preponderante. Buen día, Artemio, querido. Bueno, ¿qué tal Martín? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? A toda la gente del Zoom. Acá estamos. No sé cuál es la noticia que dice. Nos sorprendió para bien tu artículo en el diario Perfil sobre la nueva constitución de La Rioja. Ah, bueno, sí, estuve justamente viendo, estuve en La Rioja, y la verdad es que frente a la opresión de, sobre todo, lo que implica la circulación de noticias en la zona metropolitana, donde hay, está claro, un sesgo muy fuerte en favor del gobierno nacional, cuando uno se acerca a provincias, en el caso de La Rioja, es donde yo puedo dar testimonio, y observa el comportamiento de gobernadores peronistas o popular democráticos, ahí se da cuenta que efectivamente la gestión tiene propuestas y que no es necesario vivir el clima de angustia, o no es solamente necesario vivir el clima de angustia y, sobre todo, de parálisis que a veces acomete en la zona metropolitana. El caso de La Rioja es notable. Ahora, el 9 de agosto van a jurar la nueva constitución, donde se incorpora el salario universal. Obviamente, el gobernador Quintela ha desplegado una política de viviendas notables. Yo estuve en los barrios populares, el barrio Angelelli, el barrio Néstor Kirchner. Son transformaciones estructurales muy fuertes, viviendas más que dignas, con tres dormitorios en material, algunas con una hipoteca, creo que están pagando cerca de 20.000 chachos, ahora hablamos de la moneda riojana o 20.000 pesos mensuales las casas para sectores medios bajos y para los sectores más humibles directamente las casas se entregan completas con la mayoría de las necesidades de confort ya cubiertas y gratis. La Rioja, por este tipo de políticas, es la provincia que más nivel de propietarios tiene, casi el 87% de los residentes tienen casa propia y el gobernador va por más. Por otro lado, también congeló tarifas de transporte, congeló tarifas de energía y generó una moneda... O sea que no hubo aumento de lujo ni nada, ni gas. No, nada, nada. Es decir, no hay la situación de erogación de ingresos familiares que existen en muchas otras provincias y en la zona metropolitana también. También generó una cuasimoneda, el famoso Chacho, que ya está bastante conversado a nivel nacional. Una estrategia absolutamente defensiva pero soberana por parte del gobierno de La Rioja. Mi ley, el gobierno nacional, como castigo al posicionamiento francamente opositor del gobernador Quintela, le tiene retenido 130 millones de dólares que le pertenecen a la provincia y no se lo gira. Un nivel de autoritarismo y de unitarismo discrecional como yo por lo menos no vi desde la recuperación democrática. Este es el gobierno más entreguista, más cipallo, pero también más unitario desde que nosotros tenemos memoria histórica. Estamos hablando desde el 83 en adelante. Es increíble lo que hacen. Por lo tanto, la aparición de esta cuasimoneda permite seguir manteniendo la economía en movimiento. Está muy bien aceptada. Yo pregunté en un recorrido en provincias también, no solamente a estatales. Comenzó siendo parte del salario de estatales, pero ya de alguna manera se volcó también como moneda, como recurso para salarios privados. Es decir, la verdad que se cambia uno a uno sin ningún problema y, bueno, es la modalidad que encontró la Rioja para poder seguir funcionando a pesar de la extorsión del gobierno nacional. Por supuesto, Quintela votó en contra del rey las leyes estas oprobiosas que el gobierno propuso. Por supuesto, hay emprendimientos industriales muy importantes. Yo visité dos, una de vidrio y otra de cerámica, que para la Rioja es realmente importante. Ya están, en el caso de cerramientos en particular, la producción de vidrios. Creo que la producción cubre aproximadamente la demanda de 300 viviendas mensuales. Van a exportar a otras provincias, no cabe duda. Todo el ciclo productivo se realiza en la Rioja. O sea, un baño de aire fresco frente al clima de agobio que vivimos, sobre todo en la zona metropolitana. Y una elección. Hay vida después del AMBA. El peronismo debe, y ya esto es más conceptual y obviamente es mi percepción, hay otras. El peronismo debe recomponer su perfil nacional. Los últimos presidentes desde el 2015, oficialistas y opositores, salieron todos de Capital Federal. Sí. O sea, desde Scioli en adelante, Mauricio Macri, bueno, hasta este presidente que hoy dice gobernar, bueno, son productos del clima de ideas y sobre todo la visión de país de la zona metropolitana y en particular de Capital Federal. Bueno, eso tiene que cambiar. O sea, el peronismo debe recomponer su visión nacional, que por otro lado fue la visión fundante del Movimiento Popular Democrático, fundado por Perón y Eva Perón, y que continuó Néstor y Cristina. Fíjate vos, Martín, fíjense ustedes, compañeros, que más allá de la opinión que tengamos sobre cada uno de los dos grandes liderazgos, tres, diría yo, que surgieron y transformaron el país, yo tengo una posición frente a Carlos Menem, pero no puedo discutir que le puse una bisagra al comportamiento político electoral y fue un liderazgo muy potente. Lo mismo para Néstor y Cristina. Los tres provinieron de, fuera de la zona metropolitana. Necesitamos recomponer también el perfil nacional del Movimiento Peronista en particular y en general del Movimiento Popular Democrático. Sí, como dicen en todo el país, federal, ¿no? Más que nacional. Bueno, porque es, además de que este es un país federal, constitucionalmente así lo dice, es necesario poder ver más allá de lo que sucede en la zona metropolitana y al mismo tiempo recomponer también el criterio de selección de candidatos y de confección de alternativas político-electorales porque, bueno, los resultados están a la vista. Con la centralidad del AMBA no nos ha ido bien. Y cuando eso no fue así, tuvimos, a mi juicio, los más importantes 12 años de transformaciones popular-democráticas desde la recuperación del 83 y probablemente después del peronismo bautismal de Perón y Eva, la más importante en el curso de la historia reciente de la Argentina, que fue el proyecto que desplegó Néstor y Cristina. O sea, yo me baso en la evidencia. Lo que pasó es eso. Y vuelvo a insistir, cuando vos caminas el país y cuando te incorporas a realidades provinciales que están para el imaginario metropolitano muy distante, te das cuenta de que, evidentemente, la vitalidad del movimiento nacional y popular sigue existiendo. Así que, bueno, yo no pretendo con esto agotar ninguna discusión, mucho menos dar un consejo, simplemente instalar un debate. Creo que hay que ir por una visión más amplia de la que tuvimos a partir del 2015 y que, bueno, lamentablemente ha terminado con este personaje que hoy dice gobernar, que a mi juicio es este... bueno, ustedes lo caracterizan tanto mejor que yo. Es, no sé, yo nunca vi algo igual en democracia desde que tengo conciencia política. Es un gobierno abyecto cuyos resultados son nefastos, donde no hay nada para recuperar y cuya persistencia en el tiempo compromete seriamente ya no sólo la continuidad o el nivel de vida y de mejoras materiales para los sectores populares, sino la continuidad de la patria. Estamos en una situación de mucha emergencia. De exposición. Esa es la mirada que quería instalar. Y, bueno, nada más, como una propuesta para el debate, sobre todo de las generaciones que vienen, que amplíen el valero y que vean más allá de la zona metropolitana. Argentina es un país que no puede sostenerse así, Martín, compañero. El 40% de la población es menos del 1% del territorio. ¿Cuáles son las condiciones de vida? ¿Cómo se puede mejorar esa estructura de distribución poblacional? No hay manera, no hay forma de hacer política honesta y además sabemos por qué fue eso. El peronismo, el conurbano bonaerense, no fue producto del peronismo. Al contrario, fue producto del fracaso de los gobiernos neoliberales. A partir de la destrucción del proyecto popular de destrucción, la destitución del general Perón a partir de mediados del siglo pasado, la capital siempre tuvo los mismos habitantes desde 1947. Lo que hubo fue un flujo migratorio en busca de mejores oportunidades, frente a lo que fue claramente un proyecto unitario desplegado a partir de la caída del general Perón a mediados del siglo pasado. Ahí creció el conurbano. El conurbano no es producto del kinerismo y del peronismo en general. Es producto del fracaso de los proyectos neoliberales a partir de mediados del siglo pasado y con muchísima intensidad a partir de la instauración de la dictadura militar. Porque hay que recordar a estos libertarios que acá el proyecto que ellos encarnan se hizo a costa de 30.000 ciudadanos desaparecidos, torturados y muertos. Esa es la libertad. Como decía Lamborghini, doy un paso hacia los libertadores y son los opresores, refiriéndose a la revolución fusiladora. Bueno, cada vez que blanden la palabra libertad, sabemos que es para cercenar la verdadera libertad que es la libertad de que cada uno pueda realizarse en el lugar de nacimiento, su proyecto de vida, con niveles de justicia y equidad que sólo el peronismo propuso en Argentina. Para que tengamos una idea, y con esto termino, tenemos los peores niveles de concentración del ingreso y de distribución de hace 16 años. No hubo otro momento peor que lo que estamos viviendo hoy después de 7 meses de gestión de Javier Mirey. Son datos, niveles de pobreza que ya superan los que encontró Néstor en la crisis del 2001, 55 puntos, 20 puntos de indigencia. Vamos a tener probablemente 10 puntos de desempleo o más cuando el INDEC vuelva a informarlo. Hay casi 500.000 puestos de trabajo perdidos. Lo que pasa es que el gobierno informa, da informaciones parciales, no podemos tener una idea, un seguimiento de lo que está sucediendo. Pero esto es una calamidad. Y bueno, tenemos que estar preparados para ofrecer una alternativa para aquellos que votaron o no al proyecto popular democrático. No interesa. Hay que ser muy comprensivo con el votante y muy duro con la dirigencia que encarna hoy el proyecto neoliberal, que para colmo, y ya casi es una evidencia, una buena parte de los integrantes del gobierno, muy protagónicos, están seriamente sospechados de haber participado en el intento, o por lo menos haber propiciado el intento de Femi Magnicidio de Cristina Fernández de Kirchner en el primero de septiembre del 2022, Martín. Sí, sí. Si uno quiere, más allá de estos copos que son los lúmpenes que siempre lo usaron con Gaitán, siempre hay esta gente de mano de obra que utilizan, sobre todo los sectores de poder. Sí, como el asesinato de John Lennon. Claro, si uno quiere ver quién financió y quién diseñó el teléfono, hay que mirar al gobierno nacional, y Milay también es parte de esa estrategia. Milay ya no es el panelista disruptivo que era cuando apareció en televisión. Milay es el que hoy lleva adelante las políticas de odio desde el aparato de Estado. Por eso Caputo dejó de ser el síntoma de la derrota macrista, ser el superministro que hoy es caracterizado así por el propio presidente, por eso tiene a Bullrich como ministra de Seguridad, por eso siguen defendiendo a Milman, que sigue administrándose como si fuera un diputado nacional. Bueno, es eso lo que pasó. Estamos sometidos a las políticas de odio que, entre otras cosas, además de producir esta catástrofe social, fueron las responsables del intento de Femi Magnicidio, que a mi juicio rompió el Pacto Democrático del 83, donde la sociedad argentina, entre comillas, había convenido en que nadie iba a ser suprimido por sus ideas políticas, suprimido físicamente estoy hablando. Bueno, eso quedó de lado a partir de... Están las denuncias de Rodolfo Tailade, están las investigaciones de Ibi Cángaro, que muestran la relación de los Caputos en el financiamiento del hecho. Bueno, eso es un dato muy, muy, muy grave. Ahora se van a cumplir dos años. Muy grave, muy grave. Pero nunca vimos a un gobierno que administre gente, antes de haberse profundizado la causa y Capuchetti no haber encubierto, estaríamos ya en otro plano de discusión. Ya no hablaríamos de eso. No, y si hubiera salido la bala, no te digo. Bueno, pero nunca se vio que un gobierno administre a los sospechados de semejante episodio como ministro a los diputados sin ningún problema. Sí, sí, además... Bueno, este es el gobierno que tiene, un gobierno fascista. Un gobierno que debe ser caracterizado duramente. Otra cosa es el que lo votó. Ese es otro tema. El votante con lo que representa la dirigencia que hoy lleva adelante el gobierno nacional. Atemio, querido, soy Nora. Hola, Nora, sí te veo. Qué lindo que pienses de esta manera como siempre has pensado. Como siempre has pensado. Bueno, porque yo tengo una tradición, una generación de la que formamos parte que nos permite pensar en esta dimensión y obviamente actualizar el pensamiento de acuerdo a la coyuntura que transitamos. Pero desde el punto de vista de la formación de cuadros políticos, la generación de los años 70 fue ejemplar. Absolutamente. No, por mí. Mirá lo que pudo producir a Néstor y a Cristina. ¿Qué te parece? Fue una gran generación y fue un gran proceso político. Más allá de los claroscuros, eso lo podemos discutir. Que es otro tema que está pendiente, discutir los años 70, las formaciones especiales. Porque acá no es que cuatro jóvenes locos empezaron a matar. No es así. Y verla también a la gran formadora de cuadros. Ahí está Martín, está Tamino Horacio, está Luis. Eso es así. Esperemos que se repita. No. No, el imaginario nuestro. Que se repita una generación que sea capaz de constituirse como cuadro político, como fue la generación de los años 70. En ese sentido la reivindico. Después las cuestiones puntuales cambian. Lo que no cambia es tu forma de decirlo. Porque yo me acuerdo de los comienzos de la Westergel, inclusive cuando la hacíamos en el Club Español ahí a la vuelta de lo que era la caja de ahorro, siempre has tenido el mismo mensaje. Y sí, el mismo mensaje que tuvo Néstor siempre, por el cual ofrendó su vida. El mismo mensaje que tiene Cristina. El mismo mensaje que es fiel a una tradición de la cual no nos vamos a apartar. Por más Milley y más Gordodán que nos pongan... Esto no... No hay manera de que cambiemos. Si ellos quieren saber si podemos... No, no vamos a cambiar porque además tenemos una responsabilidad casi ya personal. Tenemos la memoria de muchos compañeros que han entregado la vida por esto. No nos va a cambiar un pelotudo que manda tweets diciendo que nos va a matar a todos. No, no, no. Es inaceptable. Nosotros no funcionan. Es el gobierno que más vergüenza me ha dado. Y me imagino, Nora. Porque vos fuiste una gran luchadora, soft. Una gran luchadora. Y además viste el rigor de lo que implica un proyecto neoliberal como este funcionando. Así que, ¿qué? Porque, viste, había una cierta tendencia, como está con los perritos, y este hace a endulzar la figura de este presidente. No. Este presidente es un presidente que encarna un proyecto neoliberal profundo con prácticas fascistas. Bueno, han intervenido en la Universidad de las Madres, van a intentar silenciar toda voz opositora. Y en la medida que el fracaso económico se haga cada vez más patente, ya tenemos cuatro puntos de caída, ya lo dijimos. No quiero insistir en eso porque sobrediagnosticarnos más bien para Arisa. En la medida que ellos sigan profundizando su fracaso económico, van a sobredeterminar a los aparatos represivos. Vamos a tener un problema serio con esto. ¿Vos sabés que cuando me tocó hablar, que me dijeron que hablara el día que hicimos esa gran concentración de la cultura en la legislatura, yo dije, nos quieren desaparecer? Y sí. Y eso sí. Fíjate la vicepresidenta que va... El problema no es que los visiten solamente, que estos tours guiados a los que no siguen. El problema es que piensan como ellos. Sí. No es que los visitan como uno visita un museo. No, no. Esto está encarnado ahora en figura como la vicepresidenta. De todas maneras, el gobierno por sí mismo, más allá de Villarroel, es un gobierno que está provocando un daño social impresionante. Y una pérdida de soberanía como nunca vimos. Así que esperemos que la clase dirigente esté a la altura. Cuando las crisis son muy profundas, lo que va a sobrevenir no lo conocemos. Por eso, de poner estas discusiones sobre candidaturas, no funciona así la política. En el 80... No sé, ustedes, acompáñenme en este recorrido porque también tienen memoria histórica. 83 ganaba Luder. Sí. Alfonso, sí, le estábamos gritando en la juventud, pero le decíamos Luder, Luder, Ubaldini, un señor se dio vuelta. ¿Pero usted tan seguro de esto? Digo, por favor. Es como diciendo usted, ¿de qué me...? Ganó Alfonso. En el 89, Cafiero tenía que hacer dos trámites. La interna y la... bueno, ganó Menem. En el 2015, para acelerar. Scioli gobernaba por las encuestas dos años antes. Ganó Macri. En el 2019, a menos que tuviéramos en la cabeza una propiedad que yo no tengo, si me hubieran dicho, ¿quién no puede ser candidato? Yo decía, bueno, uno de los que no puede ser es Alberto. Pues Alberto Fernández. Y en el 2013, la RETA gobernaba dos años antes. Ustedes se acuerdan, iba a la embajada, presentaba a su equipo de gobierno. Mirá lo que apareció. En las crisis, todos los sólidos se desvanecen en el aire. Por eso, estas discusiones, ¿quién va a ser candidato? ¿quién no va a ser? Está toda muy entretenida para llenar páginas de analistas, todos nosotros que opinamos. Pero eso, mirá Néstor, en el 2001, desde Dualde hasta Reutemann, que vio algo que era el gallego de la sota, grandes cuadros políticos. Néstor Carlos Kirchner, el que le puso una bisagra además al proceso político en Argentina, del cual tres, casi seis, sí, tres, cuatro meses antes, me acuerdo que yo lo hablaba con el finado Pepe Pampuro, gran, gran dirigente del peronismo, y él me decía, pero escúchame, no le conocen ni el apellido, le dicen, ¿qué, señor? Pero, pasando tres meses para la elección, cuatro meses, para que tengamos una idea de lo que son las novedades políticas. Tal cual, tal cual. Y bueno, estamos camino a una megacrisis, y la novedad política va a haber que esperarla. No sé cuál va a ser, no sé efectivamente si se va a poder reconducir, digamos, lo que implica una crisis de estas características por el proyecto popular democrático. Sí sé que todas estas discusiones sobre candidaturas, sobre los escandaperos, los streaming, me parece que están, no sé, no, 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 son errores políticos muy, muy, muy notables, que me llama la atención que algunos compañeros que yo considero son muy valiosos, transiten por ese camino. No puede haber internas en este momento porque no tienen el más mínimo sentido, porque se discuten cosas que después no van a pasar. O sea, eso es lo que tenemos... Por eso te queríamos escuchar, porque vos tenés una gran experiencia en este tema. Vos también, Martín, la tienen todos ustedes. No pasa lo que es evidente que va a pasar cuando la megacrisis se instala. No va a pasar de nuevo. Así que todas estas discusiones están muy bien para que nosotros hagamos, entre otras cosas, Zoom, discutamos, pero no van a pasar. Mira, me impresionaba bien lo que contaba de las viviendas en La Rioja, porque hoy hicimos un homenaje a nuestra producción, Silvia Gamarra, hizo un homenaje especial a las personas que convivieron en la militancia con Evita, y la verdad que el sesgo de amor y de cuidado que había en ese momento nos impactó, y me hizo acordar cuando contaba lo de las viviendas con todos los detalles. Y bueno, el paradigma de Eva está también replicado, por ejemplo, en proyectos como Quintela, porque Eva cuando le decían hay que hacer casas para los pobres, lo sacaba acá, me decía, ¿cómo para poder? Hay que hacer casas. O sea, casas con toda la dignidad y el confort que tiene cualquier... Bueno, de hecho... Sí, sí, ese modelo ruso, escandinavo... Bueno, las casas de La Rioja son con tres dormitorios, porque bueno, se asume que los sectores populares tienen... Más hijos que los normales, claro. Y porque además el propio gobernador, SAF, supo lo que es vivir hacinado. Eso es muy importante. Eva, además, ahora que se cumplieron 72 años, además de la cuestión afectiva, del corazón, juega una gran estratega en términos racionales estrictos. Yo la comparo con el modelo de Tom Peters, el que escribió en busca de la excelencia, el asesor de la IBM y de Coca-Cola. O sea, ella cumplía todos los requisitos de lo que él llamaba el gerente revolucionario, el gerente extraordinario. Así es, una racionalidad de hierro, mapeó el país, supo de las necesidades de Ushuaia a la Quiaca, desplegó unas políticas absolutamente eficaces y eficientes, en los términos que le gustan hablar a ellos. Por lo tanto, fue el puente de amor entre el pueblo y Perón, sí. Pero además fue todo esto. El peronismo es los ravioles de la vieja, pero es mucho más que eso, es un pensamiento sofisticado. Fíjense a Perón en los congresos de filosofía, citaba a Espinosa cuando nadie lo citaba. Es un pensamiento refinado, un pensamiento que efectivamente logró impactar y transformar el país por la sofisticación y la eficacia. No hay que renunciar a eso, porque nos quieren colocar en el lado del puro sentimiento. Eso no es verdad. No, pero es la supervivencia de la especie. Con eso, Néstor tenía, leyó mejor que nadie la crisis del 2001. Era un saber, que no estaba en los libros, que lo tenía él, y lo fue realizando en obras, igual que Cristina. El peronismo es lo más sofisticado, es lo más eficiente que ha producido en términos de pensamiento este país en ejecución. Estamos hablando en términos contemporáneos. Artemio López, muchísimas gracias por ese tiempo tuyo y este saber tuyo, que está cultivado con mucha tarea, mucho trabajo, mucha reflexión y mucha experiencia. Bueno, un abrazo a ustedes. 9 de agosto se jura la constitución en La Rioja. La Rioja es parte del país. Veamos a la provincia como parte integrante de nuestro país, porque en las provincias sí que pasan cosas. Mamita. Hagamos un esfuerzo. Muchas gracias. Gracias por llamar, eh. Chau, Norita. Chau. Hasta luego. Chau, chau, gracias. Hasta luego.